En enero de 1970 me fui a ese hermoso cantón y desde el día que llegué me enamoré del mismo. Me dediqué por entero a la educación y no solo a la educación sino a servir también dentro del ámbito de la población misma, de la ciudad. El ámbito no es solamente el colegio, es el colegio, son sus alumnos, son sus padres de familia y todo el entorno de la población. Esa es la misión del maestro. El profesor debe permanecer en el lugar del trabajo. Así es que cuando llegué me erradiqué allá. Ahí como me fui de 21 años, pues joven, me enamoré de una persona llena de cualidades, como es de Frenpeña Herrera, que depende de una familia amante 100% a la población, a Jirón. A mí me nombraron como concejal en el tiempo de Rodríguez Lara. Me llegó un nombramiento desde la gobernación. Yo podía negarme, pero no creía justo. Me habían nombrado, por algo me habrán nombrado. Así es que me fui a trabajar cuando fue presidente licenciado Julio Peralta. 76 y 77, son dos años que trabajé. Hasta mi regreso a la ciudad de Cuenca por asuntos de educación de los hijos. En ese entonces se hizo el mercado. Ahí jamás, como es ahora, no ha habido coimas, no ha habido presiones de ninguna clase, ni nos hemos dejado presionar de nadie. Ahí se logró también la expropiación al señor Ullauri para el estadio, para esas tierras. En esa época el servicio de concejal era honorífico. Obviamente. Por eso es que se servía con alma, vida y corazón. Porque no estaba el dólar ni el sucre delante. Era un servicio de vocación. Dejando las horas de estar en la casa con la familia, uno se dedicaba 100% esos minutos, esas horas, al municipio. No he dejado el colegio por asistir al municipio, ni he dejado el municipio por asistir al colegio. Ni he dejado las dos cosas que le digo por el hogar. La gente que siempre trabaja por política, le gusta estar en primera plana, le gusta presentarse, pero no hay trabajo. Yo me he admirado, por ejemplo, y le digo, es personal, a mi suegro que entregó la vida entera a Girón. Sus calles amplias se deben solo a él, porque él era abogado y topógrafo. Él, en la vida entera, fue la palabra Girón, el bienestar de Girón. Pero ha habido gente que ha trabajado en silencio por el bien, sin esperar, sin hacer favor ni al pariente, sino al que merece. Dando un puesto al que lo merece, no al que le puede agradecer con algún favor. Hermosos recuerdos. El primero, el amor. El segundo, cómo me recibieron en el colegio. Fue una lucha muy fuerte, porque los alumnos, la mayor parte del curso del... Yo me ingresé cuando estaba al colegio, el cuarto año de vida. Los alumnos eran la mayoría mayores a mí. Yo me fui como inspectora y profesora. Yo no he tenido problemas nunca. Cuando hay respeto al alumno, respeto al compañero, respeto a la ciudad, no hay problema en absoluto. Era colegio agropecuario, pero no contaba ni siquiera con una vaquita. Hablé, tenía una amistad con el señor Enrique Alvier, que tenía una hacienda en el cristal, y me obsequió una vacona para las prácticas de los alumnos, para que sea colegio agropecuario, aunque sea con una vaquita. Yo tuve ahí mi casa, lo vendí casi en el 2000. Me voy siempre, constantemente, saludo con toda la gente, veo a mis alumnos, a mis alumnos de abuelos, a mis primeros alumnos. Ahí está Wilson Alvier, por ejemplo, fue de la primera promoción. El Girón, de aquella época, el Girón de actualidad, usted, ¿cómo lo mira, cómo lo cataloga? Bueno, cuando yo me fui, era el Girón de jironenses. El de ahora es Girón de inmigrantes. Eso sí, con muchísima pena. Con muchísima pena, con inmensa pena. Porque la gente dejó Girón por la falta de fuentes de trabajo, por falta de recibir un dinero por su trabajo. No había, no había fábricas, no hay fábricas. Girón tiene dinero, pero no hay medios de trabajo, trabajos para la juventud. Cuando yo me fui, era una familia de Girón, era una familia. Y luego la gente aspiraba más y empezó a viajar. Es el poblado más solidario que he conocido en la vida. Porque si algo le pasaba a un gironense, todo Girón estaba apoyando. Y la fiesta de toros lo dice eso. Las fiestas en donde uno es priosta y todos los vecinos, todo el mundo aporta. Con su leche, con su quesillo, con su maíz, con su tomate, con su cebolla. Eso es Girón. Solidaridad. Juntos. ¡Gracias!